Bueno, también se dio el arranque al curso de verano Unidos, quienes tuvieron por supuesto unos padrinazos. Ay, no, estos niños de Unidos de verdad les mando un beso bien grande, son niños espectaculares. Y vean nada más, llegó Beto Zapata de pesada. ¡Vamos a Beto! ¡Que se vea, que se vea! La tarde de este lunes, la Asociación Unidos realizó un corte de listón de cursos de verano que impartirá a niños con discapacidad. Estamos inaugurando nuestro campamento de verano. Nuestra idea es, más allá que un campamento de verano, es hacer una sensibilización a la sociedad sobre que la convivencia con personas con discapacidad es posible. Tenemos a muchos jóvenes voluntarios invitadísimos a vivir esta experiencia. Año con año se realizan estos cursos de verano por parte de la asociación, donde participan alrededor de 800 personas. Es el verano número 28 en la historia de Unidos. Tenemos paseos en la comunidad. Una manera de hacer estos paseos es sensibilizar a la gente que también nos observa, al resto de la sociedad. Aquí participan alrededor de 800 personas en total, 400 personas con discapacidad y 400 jóvenes sin discapacidad. Los que apadrinaron esta inauguración fueron personalidades del ámbito musical, político y deportivo, como el exjugador de los Tigres, Osvaldo Batocleti, el ingeniero José Maiz García y el grupo Pesado. Sí, muy contentos, con un poquito de calor, bueno, con un muchito de calor, pero muy contentos de que nos hayan hecho la invitación a la inauguración de este campamento de verano. Bueno, creo que la idea es enseñar a los jóvenes a compartir con gente con algún problema. Esta tarde vimos a gente con síndrome Down, entonces hay que convivir mucho con ellos para saber y hacerles creer a ellos, hacerles saber que todos somos iguales porque es la realidad y poderse integrar a la sociedad de la mejor manera. Lo hacemos con mucho cariño y tomando siempre en cuenta que todos necesitamos de todo y si nosotros somos una parte de cualquier proyecto que sea con esta finalidad, encantados de participar. Con imágenes de Adalberto Barbosa, Abraham López, Noticieros Televisa. Enhorabuena.